Hola a todos, soy Santo Chal y yo di la bienvenida otra vez sin saber que apartar porque estoy hablando a continuación del vídeo anterior, no sé si es la cuarta, la quinta, la sexta del World Throat de State of Decay Lifeline. Estamos en el DLC. Vamos a venir a este cochecito, taco de molón. No tiene nada en el maletero, perfecto. A ver, opciones, vamos a ir a por el... uh, ahí se ha aparecido, ah no, aquí está. Al de refuerzame el culo, por curiosidad, vaya. O al de los suministros. Vamos a poner el suministro primero, que está más cerca. A ver si luego podemos enlazar uno con otro. Ese es mi móvil. Oh, me di un golpecito. Tío, este coche molón un huevo, tío. Además hay varios, no salen, hay uno. Mira, ahí hay otro ahí delante. Genial. Horda zombi alertada. Madre mía, cómo conduco, chaval. Hostias. Ponte. ¿Qué te pasa? ¡Cajal. Voy pa allá, negro. ¿Pero te daughter? ¡Estas ofrendas o supuestos! ¿Te imagino que me ayudara a trair una ojo en la casa? Los bolsos están casi llenos. Supongo que ya he tomado suficiente de tu tiempo. ¡Vamos! ¡Que no se va a montar! ¡Escucha eso! ¡Claro! ¡A ver! ¡Coño! ¡Vale! ¡Tío! ¿Puedo hablar con ella? Si pudiera hablar con ella... ¡Cucha eso! En fin. Vamos a hacer como que nos vamos. Claro tío, es que me la van a matar. Y es que no quiero que la mate. ¡Oh! 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 ¡Bugs! ¡Bugs! ¡Vámonos! ¡Espero que vuelva tío! ¡No me jodas! ¡Que por un bug se me muera aquí la colega! ¡Vamos a poner el otro mientras! ¡No! ¡Ha desaparecido! Sí, el anillo azul indica el objetivo de mi misión. Sí, pero... ¡Chico! Cuando no se puede, no se puede. Vamos para base. No sé si quitarlo y volverlo a poner. Voy a reiniciar un momento. Un momento. A ver si así... ¡Hostias! ¿Cómo es el cabrón este? ¡Toma! Ayuda a Jorge a matar a un monstruo peligroso. Un momento. Un momento. Le doy a salir. Le digo que sí. Y le doy a continuar. Y vuelvo a salir... Aquí mismo. No se puede. Ayuda a Jawa a llevar los enemigos a la base. Vale. Por favor, que no esté buggeado. He perdido el coche, pero bueno, no pasa nada. Esperemos que merezca la pena la pérdida. Ya está de pie. Perfecto. Ah, no, no lo he perdido. Está aquí. Oh, perfecto. De puta madre. Ah, ahí estás. Hola. Bien. Vale, caña. Hostia, tío. Se había buggeado un poquito, ¿no? Déjame mirar un poco más. Sí, busca, busca. Sí. Sí, sí. Vale. Vamos a salir de la mierda. Lleguen el camino. ¡Vamos! 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 Vamos a hacer ellos. ¿Vamos? Vamos. Perfecto. Vamos. Vamos a hacer un punto. Vamos. ¡Ayuda. Vamos. ¡Vamos! ¡Aparcado, chaval! Uy. He perdido el morro. Madre mía, vamos echando potín amarillo. ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Vas a matar! ¡Vamos a matar! Gracias por la compañía. Me aseguro de que todo esto llegue al lugar correcto. ¿Tengo algo que soltar? No, ¿verdad? Voy a pillar otra de esta, que no me fío. ¡A ver! Siguiente misión. Vamos a poner nota este. Yo me llamo Kilo, ¿no? Un nombrecito de raro. ¿Cómo está...? Sigue cansada, tío. Venga, hombre. Madre mía, te reventa ahí con el coche, ¿eh? Ese es el que decía que tenía la solución a todo esto de los zombies en su mochila, ¿no? A ver si es verdad. Por cierto, tened cuidado al disparar. O sea, imagina que estáis disparando al lado del coche vuestro, ¿no? O sea, contra el coche. Que ahí son bien tres vosotros y el de ese. Tened cuidado, porque si de ahí a la rueda se pinchan, ¿eh? Y te ha quedado sin coche. Un detalle importante, vaya. Hasta luego. Uh. Vale. Uh, vaya, atravesando. Venga, ¿qué? ¿Llegamos? Hay un paseo, ¿eh? Joder. Vamos, vamos, vamos. No te pares, chico. Hostias. A ver, por aquí. Vale. ¿Estoy llegando? No sé ni siquiera si no sé. Uf, miedo. Está el asato. No veo un pijo. Tío. ¿Qué dices, tío? Coño. Venga, va, 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 va. Venga. Muere. No sé, un pijo de aquí dentro, ¿eh? Que lo... ¿Qué hacéis, cabrón, eh? A dormir. Ch, soldado. Venga, va. Pfff. Pfff. Dios, qué... Uh, vámonos. Venga, súbete, colega. Uh. Hostia, qué chungo, ¿no? El túnel. Madre mía. Ch, ch, ch. Vámonos. Oh, oh. Gordo. Toma. Lo he reventado. Madre mía, que me he reventado el... Madre mía. Dios, dios. ¿Podremos llegar a base? No quiero perder un coche así. Madre mía, el viaje que le metí al nota. Cada vez que veo un gordo y he hecho esto, me acuerdo de cuando... Cuando le estrellé al primer gordo que vi... Su santidad, agente Kelly. Ajá. Cuando le estrellé al taxi a aquel gordo, tío. Qué guapo fue. Oh, perdón. Perdón. No me he pensado que esto era un maldito día. Tengo que aprender a decir, por favor. Y, por favor. ¿Qué es esto? ¿Esto es un marido que has visto que está pasando alrededor? No tienes que limpiarlo. Otra vez. Otra vez. Espérate que no me quiero intoxicar. A ver. Sí, sí. Qué guapo soy. Sí, sí, sí. Un poco. Una cosa esa. Tío, el coche está reventado. Hay un zombi. Vale. Vamos aquí. Vaya mierda. ¿Cómo está, tío? Esperamos que me aguante. Yo con que me aguante, pues mira. Luego ya que se repare, ¿no? A ver. Pa, 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 pa. Tío, valentísimo, tío. Pero bueno, es normal. Es un milagro que ande. Así que... Son muy gordos los gordos, tío. Son muy gordos los gordos. Venga, va. Vámonos. Bien, el puto amo. No sé a ningún sergento Eldridge. Teníamos una operación de agencia en una casa de periódico antes de que fue oscuro. Tengo mucha oportunidad de contactarlos ahora. ¿Entonces este tipo es legítimo, general? No tengo ni idea. No lo sabemos. Supongo que tu tipo es en la división de actividades especiales, pero... lo que estaba haciendo ahí... ¿Alguien lo sabía? Te diré lo que estaba haciendo. Llegar samples de los tisos de uno de esos noisos y ruidosos. Mi handler dijo que esta biopsia me valió a riscar mi mierda. Entonces, ¿túes la gente quieres o no? Bien. Si hay intel en los Zed, lo queremos. Ponle al sergento Eldridge en el siguiente periódico. No hay nada más. Tengo toda una lista de freaks para entrar primero. Oh, y sin mi handler, necesito acceso a tu intel. Joder, que vacilón. ¿Puedes tener que ponerle otra arma? ¡Vale! ¡Roger eso! Pero no va a ir a una misión de freaks sin un escorte. Rescuirlo una vez es suficiente. Si quieres nuestra inteligencia, estás bajo nuestro comando. ¿De acuerdo? Oh, sí, señor. Vale. Pues tenemos otras notas en base, tú. Entonces, supongo que eres mi comandante ahora. Bueno. ¿Puedo comprar tu lead, boss? ¿Puedo, por favor, continuar mi operación? Por fin. ¿Puedo, por fin? En fin. Enfermo. ¿Y cómo hacemos para...? ¿Cuándo se va a acabar el cansancio de esta mujer? Una hora. Uh, ha subido un punto. Vale, a ver. Un momento condensada. Dale caña. Las armas vinieron, tío. Pedí unas armas, pero no me he fijado. Tío, estoy todo el rato pidiendo cosas. Yo sigo viendo las mismas armas. Ah, no. ¡Hostias! ¡Que va, que va, que va! ¡Hay un huevo! LOL. ¿Por qué pedí tantas armas? En fin, a ver... Apenita, apenita... Echa un par... U3 Vale, siguiente misión Salvaje avistado Ayuda a estudiar un zombie salvaje Conseguí información... Oh, está Información, por favor ¿A quién me llevo? ¿No llamamos a alguien, no? Tampoco quiero... Jorge y Pina Jorge y Pina No, vamos a ir solos No está la cosa para perder a la misma gente en base Dale, caña Además se está haciendo de noche, ¿sabes? Información del HFF O de HFF Como lo que le llaman Corre Así os pasa antes de que llegue la invasión Y eso que me quito Debería dar un coche que corra en base, tío No solamente la ranchera esta ¿Tengo que bajar? Bueno, está cerca, está cerca Coño Venga, aquí a matar gente ¿Claro? Hola Bien Ya, ya Eso así todo Eh, ¿debería hablar con un abogado? Si puedes encontrar uno, eres más de uno Ahora mismo, tenemos que limpiar este oficio ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo Y te dirás que les he cooperado, ¿verdad? No hay nada más que llevarse Vámonos Joder, nivel 3 ya Vamos, negra Corre, corre ¿Ha subido? Pues no Amigo Lol Espera, 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 espera Ch Uh Uh Venga, tío, yo aquí abajo No, si me matarán Vale, a ver Lol, gordo Dios Espérate que no puedo Me cago en la leche Se está complicando todo Te joder Por si que tenía que haber estrellado Alguien Eh Entra, coño Sube Tío, que viene el gordo Que viene el gordo Que viene el gordo Que viene el gordo Que gordo está afuera Venga, tía Por dios, eh Tío Venga, venga, venga Venga, venga Venga, sube Sube, 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 sube Cree que me mataban Cree que me mataban Madre mía Joder, sube, sube, sube Joder, macho Venga, venga, venga Venga, venga Estamos aquí, quedate cerca de la zona de lanzamiento hasta que el helicóptero llegue aquí. Por lo tanto que no hagas algo estúpido, te mantendremos vivo. ¡Gracias! Necesito munición del 90, o sea del 90 de 9 milímetros. ¿Dónde está el 9 milímetros, tío? Por favor sí, vámonos. Venga, yo puedo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué hace? ¡Idiota! ¡Que no le peguen! ¡Claro, tío! ¡Sí, hombre! ¡Y luego! ¡Echa el gordo como vuela! ¡Coño! Bueno, mula porque no hay fuego amigo, ¿sabéis? Imaginaos que... Pero hay unos escopetazos sin... ¡Va, va, 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 va! ¡Voy, voy, 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 voy! Vale. ¡Cojones! ¡Socorro, socorro! ¡Quieto, coño! ¡Esperate que me matan al chulo puta! Vale, 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 vale. Necesito curarme. Y le necesito ya. Vamos, vamos, vamos. Curas, curas, curas. Venga, va. ¡Uf! Venga, venga, venga. ¡Venga! ¡Venga! ¡Madre mía que estoy liando en tu! ¡Para, repara, 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 repara. ¡Voy tan rápido como puedo! ¿Puedo pedir puestos avanzados de entrega de vehículos, canales? ¡No, no, no! ¡Voy a ir a lo de la... ¡Ah, ya no lo puedo pedir, entonces! ¡Venga! ¡Venga! Vale, más o menos. Me cago en Dios Hostias Tío, es que se cuelan los hijos de puti Van directos, ¿eh? Chete, mira, mira Van directos, tío A matar a los que están aquí para irse Va, 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 va Entonces no puedo pedir Puedo cambiar tampoco las frecuencias, tío ¿Matao? Vale Venga, venga Madre mía, que malo eres disparando, colega Tío Venga, dormí Segunda oleada, chaval 8, 22, bueno Voy a coger una granada, tío Voy a coger un par de tres granadas Chaiso, tío Me han tirado a tomar por el culo No me digan más Venga, venga Buena esa Mira aquí mi colega Soy yo Pero descansando Menos mal Tengo una granada Menos mal Que tengo Madre mía Bien, un huevo de peña, tú Voy a por más A ver Contémoslo todo Tampoco tengo muchas más cosas No, no, no ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!